De los 13 a los 16 años, WhatsApp eleva la edad mínima para el uso del servicio de mensajería instantánea en toda Europa. La nueva aplicación estará lista el próximo mes, cuando será de obligado cumplimiento el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, el RGPD. WhatsApp se adapta así a la nueva normativa al igual que han hecho Facebook e Instagram, firmas del mismo grupo. La nueva tecnología ha situado el uso de los datos personales en un nivel superior e inmediato. Los ciudadanos apenas controlan quién y cómo se manejan sus datos y lo que está sucediendo con ellos. El anuncio se produce semanas después del escándalo de la filtración de Facebook a la compañía británica Cambridge Analytica. Las nuevas reglas comunitarias prevén multas para las empresas infractoras. El RGPD, que entra en vigor el 25 de mayo, afecta no solo a los datos personales manejados por los usuarios en línea, sino también a casi todas las empresas y servicios. La gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no están preparadas para cumplir la normativa. Les queda un mes para ponerse al día con el reglamento. Bolsik Daniel, Euronews, Budapest.